Santa Lucía, Virgen y Mártir, Patrona de los Enfermos de la Vista Santa Lucía fue una joven cristiana que vivió en Siracusa, Sicilia, durante el siglo III. Fue martirizada durante la persecución del emperador romano Diocleciano. Diferentes leyendas cuentan que fue cegada antes de su martirio, hecho que las asocia con la visión y la luz. Debido a la historia de su martirio, Santa Lucía es considerada la patrona de los que padecen discapacidad visual. Su nombre, Lucía, deriva del latín luz, que significa luz. En diferentes regiones, las celebraciones de Santa Lucía son especialmente en Suecia. Las niñas llevan vestimenta blanca, velas en la cabeza y participan en procesiones para conmemorar la luz que trae Santa Lucía en medio de la oscuridad del invierno. Vive el Adviento con emisora Mariana Ven, 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 no tardes Jesús Ven, ven, ven a brillar con tu luz Más Evangelización Ah, 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 ah.